Como suelen hacer algunas malas autoridades, casi siempre caen en triunfalismos afirmando haber realizado una excelente gestión. Dejan de lado la modestia y afirman que han sido elegidos para servir a su pueblo. Con mucha dedicación, con mucha energía para poder trabajar y sacar adelante a nuestra provincia. Recordar aquellos años, recordar un gran déficit que teníamos en diferentes aspectos. Ese es fragmento del mensaje del alcalde de Chupaca, Luis Bastidas Vázquez, el mismo que claramente colisiona con la realidad. Afirmó haber mejorado sustancialmente el elemento al servicio de agua, con los 21 millones de soles que le transfirió el Ministerio de Vivienda hace ya más de 5 años. ¿Usted se siente satisfecho de una obra que no ha sido concluida plenamente? No, satisfechos no nos sentimos porque, como dice usted, todavía nos falta concluir. Yo lamento de verdad que en nuestra patria, en nuestro país, existan pocas empresas serias. La gran mayoría de empresas buscan sacarle ventaja o resultados más allá de lo que deben tener. Solo se esmeraba en resaltar sus aparentes virtudes de la obra. Mientras dure el periodo del arbitraje, lamentablemente parte de la obra que vendría a ser la planta de tratamiento está desmantelando, o lo están desmantelando. Todo eso está en proceso arbitral, es decir, se han solicitado que la empresa pague los daños y perjuicios generados, pague los deterioros, etc. Es de íntegra responsabilidad de la empresa. Es de íntegra responsabilidad de la empresa. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Pero cambió el rostro cuando se le preguntó del por qué un componente de esa obra, del cual se siente orgulloso, está abandonada y casi desmantelada. ¿El caso de Chato acá está en arbitraje? Está en arbitraje. Por un adicional que la empresa solicitó de 1.650.000 soles en ese momento y que para nosotros no le corresponde conforme a ley. Entonces hemos emitido esa resolución denegando este pedido, me parece con justa razón y amparados a la norma. Entonces este conflicto ha sido llevado por esta empresa a un arbitraje que se encuentra ventilándose hace casi ya tres años. Recién admitió que la obra no fue ejecutada en su integridad. Como era de esperar, se buscó culpables y en este caso resultó ser la empresa a quien él y sus funcionarios adjudicó la buena pro para ejecutar los 21 millones de presupuesto. Como se sabe, Chupaca cumplió ayer 19 años de creación política como provincia. El alcalde, Luis Bastidas, lleva siete años en el cargo y según su apreciación, se habrían dado pasos agigantados en busca del desarrollo. Han confiado su desarrollo y creo no haber defraudado. Hemos hecho lo que en muchos años se había dejado de hacer en Chupaca. Las muestras están a la vista de todos. No hay una obra o un hecho que habla más que mil palabras. Dijo que no es su competencia entrometerse en temas educativos, pero sí habría implementado varias instituciones con mobiliarios y también infraestructuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!